... Guadix se convertirá mañana en el anfitrión... ...para los premios de turismo de diputación... ...la cita será en el Teatro Miradamescua... ...a las 8 de la tarde... ...el alcalde de Guadix, Santiago Pérez... ...y la concejala de turismo, Laura Serrano... ...se han mostrado muy satisfechos... ...con esta nueva iniciativa de diputación... ...para promocionar y dar a conocer... ...toda la provincia granadina... ...de ahí, que esta 14 edición... ...sea la primera que se realiza fuera de la capital... ...escuchamos a Santiago Pérez y a Laura Serrano. De mañana ser los anfitriones... ...de los premios provinciales de turismo... ...que por primera vez, desde que se instituyeron... ...van a salir de fuera de la capital... ...y se ha elegido la ciudad de Guadix... ...nosotros entendemos que es un espaldarazo importante... ...a la política turística que se está desarrollando... ...pero especialmente una gran oportunidad... ...para vender la ciudad, para vender la comarca... ...y por eso, dentro del esquema preparativo... ...que se ha hecho, con buen criterio... ...el Ayuntamiento va a incluir un vídeo promocional... ...de la comarca, con objeto de que sea conocido y difundido. ...es dar a conocer la presentación de la gala de los premios de turismo... ...de la Diputación de Granada... ...que este año, en su decimocuarta edición... ...lo va a celebrar en la ciudad de Guadix. De ahí, que quiera mostrar mis más sinceras felicitaciones... ...a la diputada de turismo... ...por la sensibilidad, objetividad y capacidad... ...de organización de esta nueva edición... ...de los premios turismo de Granada. Por tanto, para el Ayuntamiento de Guadix... ...para la Concejalía de Turismo... ...acoger dicho evento supone... ...una gran satisfacción, una gran alegría... ...y por supuesto, un agradecimiento expreso... ...por haber elegido una ciudad... ...que sin desmejorar a todas las demás ciudades de la provincia... ...tiene una inmensa riqueza turística. Es una inmensa responsabilidad... ...y alegría que Guadix, ciudad de gran esplendor... ...de rincones bellos y singulares... ...ejerce a de anfitriones y sevista de fiesta... ...para recibir estos premios... ...que tienen tanta proyección turística. El acto va a consistir en la entrega de los premios... ...os voy a decir las cuatro personas... ...las cuatro instituciones que van a ser galardonadas... ...y que la Diputación de Granada... ...ha tenido a bien acordarse de ellos en esta edición. La primera va a ser la revista Condenas Travelers... ...también a la empresa de nuevas tecnologías... ...Altiplas Gestión... ...a la Cueva de las Ventanas de Piñas... ...y así mismo también se ha concedido... ...una mención especial a Arturo Ortiz Arduán... ...que es el actual director... ...de la Oficina Española de Turismo en Bombay. Al término de esta entrega de los premios... ...vamos a tener también un aliciente más... ...para que los vecinos y las vecinas de Guadix... ...de la comarca puedan acercarse al Teatro Mira de Amezcua... ...vamos a tener un espectáculo de danza clásica... ...y de flamenco. Así que desde aquí... ...invitamos a todos los vecinos, como hemos dicho antes... ...a que puedan presenciar este acontecimiento... ...que por primera vez en su catorceava edición... ...se va a celebrar fuera de la ciudad de Granada... ...ya que el objetivo, como bien me comentaba ayer... ...la diputada de Turismo, es dar a conocer la provincia... ...y aunar esfuerzos conjuntamente... ...tanto el Ayuntamiento de Guadix... ...como el Patronato de Turismo y la Diputación de Granada.